Os vamos a enseñar cómo tenemos que hacer una toma de datos con termografía. Lo primero, ¿dónde? Como veis, vamos a elegir un sitio en el interior donde podamos controlar las condiciones. De hecho, vamos a intentar que la temperatura esté entre 18 y 25 grados y utilizar un fondo neutro, idealmente negro, pero lo más importante es que no sea reflectante, ni cristal, ni metal, ni cualquier sitio donde pueda entrar la luz directamente. Además, recomendamos utilizar un step o pedana para elevar al sujeto y, por supuesto, tendremos nuestra cámara térmica, el trípode, un cable y un ordenador que tiene que tener conexión a internet. Recordad que con respecto a las cámaras tenemos dos tipos de formato. Un formato más ergonómico, que es el que estamos utilizando actualmente, y un formato de mano. Ambos son perfectamente válidos y ambos pueden engancharse al trípode y sirven para realizar la toma en directo. ¿Cuándo? Esta pregunta se responde de varias maneras. Primero, idealmente vamos a realizar una toma de datos al menos una vez a la semana o una vez entre competiciones. Recomendamos que sea en el día más uno o más dos después de la competición. Con respecto a cuándo en el momento del día, recomendamos que sea una de las primeras cosas que se realiza cuando el atleta o sujeto llega a las instalaciones. Recomendamos que pasen al menos 10 minutos entre que haya entrado y se realice la foto y recomendamos también utilizar o combinar la toma de imágenes con otras rutinas como pesaje, wellness o algún tipo de test. Lo hacemos así para intentar medir al sujeto en condiciones basales. Es decir, antes de entrenar, antes de tratarse o de aplicar cualquier tipo de artefacto, sea crema, hielo o un masaje que pueda modificar la temperatura de la piel. ¿Cómo vamos a hacer la toma de datos? Tres principales puntos. Uno, la posición de la cámara. Dos, la posición del sujeto. Y tres, el enfoque. Sobre la posición de la cámara, recordad que si vais a tomar imágenes del cuerpo en general, ya sea tronco o piernas, la orientación de la pantalla tiene que ser vertical, tal y como está ahora mismo en el trípode o si utilizáis un formato de cámara de mano, tendrá que estar colocada de esta manera. Además, recordad que la distancia aproximada, dependiendo de la lente, son entre 2 y 3 metros y que la altura del trípode tiene que estar aproximadamente a la altura de las rodillas. La posición del sujeto. Como veis, nosotros vamos a necesitar medir la piel. Por eso recomendamos hacer la medición sin calcetines y sin zapatillas y evidentemente remangando en la medida de lo posible los pantalones o incluso haciéndola en ropa interior. Además, los pies tienen que estar colocados paralelos y abiertos de tal manera que los aductores no se toquen. Intentaremos evitar que las manos se queden delante de los muslos y pediremos al sujeto o bien que las ponga detrás de la nuca o fuera del encuadre. El tercer punto va sobre el enfoque. Si vuestra cámara tiene un enfoque manual, recordad que la manera de manipular será tocando esta parte de la lente. Como podéis observar, una imagen puede estar muy desenfocada y os recomendamos como consejo intentar eliminar esas líneas amarillas en los bordes hasta conseguir una imagen nítida. Si por el contrario tenemos una cámara que tiene un enfoque automático, simplemente tendremos uno, bien que presionar el enfoque en el que aparecerá ese pequeño cuadrado blanco o directamente desde el ordenador, tendremos una opción para enfocar. Si vamos a querer tomar imágenes de la parte superior del tronco, recordad que la posición del trípode y la cámara tiene que estar a la altura del pecho y la posición del sujeto va a ser una posición anatómica, abriendo ligeramente los brazos pero sin tocar el tronco. Toma de datos. Recordad que si no tenéis conexión a internet podéis tomar los datos y guardarlos en la tarjeta SD que tiene la cámara que podréis extraer a posteriori para subir las imágenes al software Thermohuman. Toma de datos en directo. Esta función nos permite, y por eso la llamamos plug and play, conectar directamente la cámara con el ordenador e internet y tomar los datos para analizarlos en directo. Eso nos va a permitir, uno, ganar tiempo porque no tendremos que evaluarlos después, dos, poder incluso visualizar los datos antes de que empiece el tratamiento o el entrenamiento y tres, poder ver en tiempo real si ha habido algún error en la toma de datos. Cuando estemos preparados simplemente tenemos que seleccionar nuestro grupo, darle a la opción para empezar la toma en directo y cuando pase el primer jugador simplemente tendremos que seleccionarlo. Podemos buscarlo por nombre o en este caso seleccionamos al jugador. Al tener conectado la cámara podemos visualizar en tiempo real cómo está colocado el sujeto y simplemente tenemos que seleccionar el protocolo que queremos analizar, asegurarnos que está enfocado y pulsar la barra espazadora. Pediremos al jugador que se dé la vuelta, seleccionamos el otro protocolo, tomamos la imagen y ya estaría. Siguiente atleta, seleccionaremos en este caso la que corresponda y cuando estemos recordad que, como habíamos dicho, habrá que subir lo máximo los pantalones, volvemos a enfocar, los pies un poquito más abiertos, tomamos la imagen, le pedimos que se dé la media vuelta y la parte posterior. Perfecto. Mientras pasa al tercer sujeto también podemos añadir algún tipo de información sobre dolor y lesiones y si corresponde también el perfil térmico. Seleccionamos al jugador y de nuevo volvemos a realizar el mismo proceso. Posición correcta, enfoque, tomamos la imagen anterior, solicitamos que el jugador se dé la vuelta y la imagen posterior se toma de esta manera seleccionando el protocolo. Una vez que hemos terminado la toma de datos vamos a guardar directamente la sesión y podremos ver en tiempo real los resultados de los tres jugadores que hemos analizado. Recordad que podemos visualizar los resultados con las métricas más interesantes de prevención, un índice que se llama TRI con el valor de asimetría e incluso como podéis ver una alarma automática que demuestra dónde tenemos que fijarnos, en este caso en el solio, datos sobre fatiga que nos indicarán qué jugadores están más caliente de lo normal o más frío y por último estará la función de lesiones que al no haber ningún jugador lesionado no se visualizan los datos pero en caso de que así fuese veríamos las gráficas de seguimiento.